¡Hola chicos! Estamos una semana más aquí en el Closet. La semana pasada no pudimos transmitir porque realmente hemos tenido un exceso de trabajo, pero hoy les tenemos un programa especial. Esta tarde con ustedes es un placer. Mi nombre ya saben es Valentina Ferretti y estamos nuevamente en el Closet dándoles un recuento de lo que hemos tenido en nuestra primera temporada. Porque ya hoy es el final de la primera temporada, espero que les haya gustado lo que fue el Closet. Vamos a hablar de todos nuestros invitados, lo que vieron y lo que no vieron, cosas que pasaron detrás de cámaras. Y pues es un programa especial. Todo lo que ocasionó el Closet, ¿no? Disgustos, polémicas, chismes, pleitos, demandas. Demandas. Demandas, todo lo que ocasionó los eventos que vivimos. Y pues esto no es el final, sino es la primera parte de lo que viene porque vamos a estar estrenando por ahí... Un programa más. Un programa más, ¿no? Volvemos más perras. Volvemos más perras que nunca. Y vengo de Rosa, van a decir, bueno, ¿esto por qué viene tanto de Rosa? Por Jotita Rincona. No, porque octubre es el mes contra el cáncer de mamá, pero no nada más es contra el cáncer de mamá porque todas estamos expuestas a tener cáncer, ¿no? De hecho ya la... Yo en la próstata. En la próstata. No, de hecho ya transmutó, ya también le da el cáncer de mamá a los hombres. De hecho las enfermedades últimamente han transmutado, por ejemplo, el papiloma humano que nada más le da a las mujeres, ya también le da a los chavos la garganta. Sí, hay muchos que han sido infectados por medio de la garganta. Entonces hay que ser conscientes y todos en las redes sociales vamos a poner un moñito rosa o algo rosa para apoyar el mes de octubre contra el cáncer de mamá, ¿no? Todos en contra del cáncer de mamá. Así es, Axel. No llores, no llores. Vamos a volver. Esto no es el final del programa. Es el final de la primera temporada, pero vienen muchas cosas más. En serio, prepárense para lo que viene. Sí, yo pasé un fin de semana súper mega ajetreado de un evento a otro. Este, por ahí el sábado estuve en Celaya con Gisbalero. Ya sabes, muy controversial, mi amiga. ¿Quién te cuenta? Demasiadas cosas. Demasiadas cosas que el programa no nos alcanzaría. Un besito para Gisbalero, también para Cristian Corcuera, que por ahí anduvimos del Quingualtango, ¿no? Bueno, precisamente en el evento se dio nuestra belleza guanajuato, nuestra belleza gay guanajuato, que escogieron la modelo guanajuato y nuestra belleza gay. ¿La escogida que escogieron? La escogida que escogieron que escogí yo. La modelo guanajuato 2015, que fue Mariana Tossetti, muchas felicidades. Y nuestra belleza gay guanajuato fue Lisette Flores, que ellas van a estar para el nacional, que se va a hacer en la ciudad del DF. También, déjame te platico, que en la hermosa ciudad de Silao de la Victoria se vivió Chicales Silao 2015. ¡Hola! Entonces, y la femenina lo ganó Shai, Zai, Jude, Zuniga, espero no equivocarme. A ver. Y Tomboy, Airam, Chaboya. Ay, no, es que también esta rosa, desde que tuvo a su hija Mary Flowers. Ya, todas las tienen, con pinches nombres bien ingleses. Pero, ¿qué crees? Y yo vi en India para él. Hablando de este evento que subo, realmente tiene mucha aceptación ahorita a la comunidad gay en Silao. Yo creo que ha sido el evento más importante que ha tenido Silao. Fíjate que sí, eh. A mí me invitaron para la conducción, pero pues ya sabes que ya tengo muchas fechas vendidas, gracias a Dios, y a los santos que me han contratado. No pude aceptar la conducción, y la tuvo Lisandro, el chavo que salió, que tenía el conflicto. El famosísimo Lisandro, que tenía el conflicto con nuestros amiguísimos Julio y Ricardo, las reinas de la pizza. Que nos platicaron de él en el primer programa. En el primer programa. También cantó, porque canta canciones vernáculas. Dicen que canta muy padre, no he tenido el honor. Sí, sí, bueno, yo sí he escuchado su... Si no, luego me aviento un dueto con él. Yo sí he escuchado cómo interpreta sus canciones, y la verdad sí es recomendable, porque también está en un grupo versátil. Que sea muy perra, muy liosa. Muy versátil ella también. Es muy versátil. Que sea muy perra, muy liosa, no le quite el talento, ¿verdad? Pues fíjate que yo lo he tratado poco, no lo he visto tan perra, porque igual yo lo trato en otro ambiente. Ajá, en los baños del vapor de ayer. En el vapor, ya sabes, cuarto oscuro. En el segundo programa, ¿quién tuvimos? Las chicas de Entre Nosotras. Las chicas de Entre Nosotras. Las chicas de Entre Nosotras. Es un gran programa que ya salió del aire de la empresa, porque la empresa está teniendo cambios, y pues tiene... ya tiene nuevos programas, salen unos, entran otros, nos mantenemos otros. Solamente las más perras se quedan. Estuvieron las chicas entre nosotras y también nuestra amiga queridísima Gisballero, que estuvo en el segundo programa. En el tercer programa tuvimos a la chica trans empresaria, que es Yara, de Guanajuato. Fíjate que una cosa muy extraordinaria con Yara, tú la conoces más que yo, ella tuvo... La comadra Wex. Ella me invitó a su programa en Guanajuato, en Canal 8. Al cual no fui. Al cual no fuiste tú, nada más fui yo, gracias. No, y yo así de, no, pues que voy a estar en Canal 8. Todos mis seguidores en las redes decían, vas a estar con la Tajo. Y yo, ¿cuál Tajo? ¿Pero por qué la Tajo? Por Jota. O sea, todo el mundo lo ubicaba por la chichona, por la exótica, por el programa. No, es que ella es muy, muy, muy exótica. Yo cuando llego, ella, yo dije, ¿esta quién es? Tú la ves a las once del día, en tacón, pestaña y peinada. No, y exuberante. Es a las diez de la noche, tacón, pestaña, peinada. Bueno, cuando vino aquí al programa, ella venía sencillo y se veía exuberante. A comparación de muchas que se dicen ser chicas trans y la verdad de trans no traen nada. Bueno, es que ella ya es transgénero, ella ya es una mujer. Sí, pero aunque no seas transgénero, si ya es trans. Ah, no, ella es transsexual, ya se cortó. Ya estás en proceso, debes de tener un poquito de vanidad. Y hay muchas que no, o sea, siempre no salen de su pantalocito de mezclilla y sus sandalias. Entonces ahí, ¡tache! ¿De a quién le vas a tirarte? A mí no me calles. Yo sé de quién estás hablando. Ahora traigo una torada de Guanajuato Capital, ¿no? Aquí es el cobote. En el cuarto programa tuvimos a nuestra bailarina exótica, que fue Paola Lumi Padilla. Yo tuve la oportunidad de vivir con, bueno, de convivir con ella realmente en la Marcha de León, donde fui conductor. Y ese día me tocó ver el show que tanto me presumían de donde se metió una botella y le hacía... No, no, mamá, yo quería impactado. Sí, es muy, muy impactado. Yo dije, yo quiero una de Coca-Cola de dos litros, por favor. Ahí ya la tuvimos en el cuarto programa. Y vamos a un corte y regresando del corte... Antes de los cortes déjame le mando, ¿sí? Sus felicitaciones a Mónica Romo, que se hace pasar Mónica Robles por la chiqueta que sale en el Señor de los Cielos. Cuando el otro está, prieten, Ana, y el dinero. Yo pensé que el Señor de los Anillos. No, prétame dos. Felicidades por tu cumple, mamacita. Te mando un beso en el pedorro. Mucho beso negro. Mucho beso negro. A Karen y a Rose Molina, las chicas de PCS, ahí en León. Les mando un beso, son pareja las dos. Ya tienen como cuatro años. Y también felicitaciones a mi gran amigo Ricky Lips, que estuvo en San Diego. Un baño de los copos de Roango. Sí, estuvieron ahí, él interpretando a Gloria Trevi, pero con su voz. Y eso, cantando a voto con ellas. Está pegando a un extranjero, ¿eh? La verdad, es un imitador de talla muy, muy, muy grande. Sí, yo trabajé con él aquí en Mirapuato, en la marcha gay. Estuvimos trabajando juntos. Y también es una persona de lo más sencilla. Yo, ya sabes, yo sí llego y pónganme mi botellita. Y yo estoy pidiendo, yo, ¿qué te ofrezco, Ricky? Y él, a mí nada más denme un vasito de agua y uno de refresco. Yo así, sencillo. No, es muy sencillo, muy lindo. La verdad, va a llegar muy lejos. Felicitaciones para Ricky. Un beso. Esto es el closet, muchachos. Come on, everybody. El rumbo a la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Politica. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Politica. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, El Choco. Mi nombre es Fernando Badillo. Síguenos a través de Notus. Comparte experiencias. Vive tu carrera. Idea nuevas metas. Crea tu futuro. Sé parte de nuestra comunidad y adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, noveno piso. Chicos, ya estamos de regreso aquí en el closet. Y pues, ¿qué creen? En el quinto programa tuvimos a Mary Flowers. Que se me hizo un... En mi vida la vuelvo a invitar si tengo que decir su nombre. Yo cuando vengo a decir su nombre. Mary, ¿cómo estás? Preciosa, ¿no? Mieca. Y Mary Flowers, si lo dije bien, si lo dije bien. Habría que preguntarle a ella. Y su mamá, Rosalinda. Un besote. Ahí, a ustedes si no les puedo mandar besos negros. No, es que perro asco. Pero presentenme un amigo y a ellos sí. Porque mujer con mujer, pues yo acá no lo manejo. La tortilla no se me da. Pero ellas ahorita están muy fuertes en lo que son sus eventos en Silao, como lo acabamos de mencionar. Son pioneros de homosexualidad gay en Silao. Acaban de pasar chicales, Silao 2015, felicitaciones. Cuando las tuvimos aquí nos estuvo invitando para lo que fue la marcha. La primera marcha. La primera marcha después de la segunda, después de la tercera. Porque cada quien, ya cada jotita quiere hacer su marcha, ya cada jotita quiere hacer su firma. Y la verdad no. Chicas, tengan mucho cuidado con eso porque se meten a cada certamen que no tiene validez. Y chicas, Lessilao ha tenido la trayectoria desde que inició. Entonces por ahí mucho cuidado a donde... Aparte ha hecho muy buenos eventos, ¿eh? Sí, claro. Es también que ha resaltado los eventos en Silao, aparte de las delicias. Hoy la otra, haciéndose promoción. Yo le comentaba a Merri este fin de semana, le decía, muchas gracias, pero ya tengo agendado esto. Me dice, no, mejor no te llevo. No te llevo el precio, no te llevo el precio. Me acordé, no te llevo el precio. No, la verdad, tú sabes que somos amigos. Porque ella tiene mucho financiamiento. Ella tiene mucho financiamiento. Entonces si no te llevo el precio es porque ya te estás elevando la cuota. Y ahorita estoy pidiendo, ya saben, una cifra de cuatro dígitos. No les puedo dar. Ah, no, son cinco. Son cinco. En el sexto programa tuvimos... Arturo Méndez. Arturo Méndez de Sensual Play, que me dio unas pomadas preciosas que utilicé el otro día. No sabes. Son las que te duermen la cazuela. Ah, andale, que de repente yo no sentía. Y lo peor es que me confundí y pensé que lo puse como lubricante. Entonces ya te imaginarás que al rato yo andaba con todo el hocico bien dormido. Así sentía las jetas de vino. No, güey, pero ¿sabes qué pasa? A mí una vez me tocó que me fue con un chavo. Y no es mal pedo, o sea, yo se andaba... Con el de las aguas de ahí, de la central camionera. Ya, cállate. Un saludo para el muchachito de las aguas que se la andó picando. Era otro, pero déjate cuento esa historia por lo de los de estos. Y yo lo estaba, pues ya sabes, ¿no? Y yo dije, güey... No, no sé, ¿qué les pasa si eso? Pues estábamos así, ¿no? En pleno acto. Y yo dije, güey, entre. Y que me agarró así para ver si estaba adentro. Esas pinches cremas luego te duermen también el pito, güey. Sí, porque no sientes, o sea, no sientes. Yo ya no sentía si estaba adentro, güey. Muy buenos productos de Sensual Play. Por ahí adquiéranlos a través de la... Yo me compré, ya sabes, el de los ojos. De los ojos. En el séptimo programa tuvimos a... Arturito Álvarez de Deus Ex. Arturo Álvarez, que lamentablemente esa ocasión yo no pude estar, pero como lo aclaré, un beso para Arturo, no hay ningún problema. Es que se comentaba, ¿vale?, que no habías querido estar porque... No sé si recuerdas la marcha gay que yo conduje. Ajá. Aquí en Irapuato, que él no te quería en su marcha. De hecho. Pero qué tal, que vas llegando y tú muy perra, fíjate lo que abrió. Yo llegué a camioneta, strippers, citrépate y todo. Bueno, también te dijo mucho que estaba tu comadre en el escenario y con la que te decía. Sí. Pásale, mi amor. Porque ese día estabas conduciendo tú, entonces tú me subiste y abriste. Pero por ahí sí se habían surgido rumores porque, mira, yo ya había insistido en que yo quería estar en la marcha desde el principio. Entonces, por ahí se me daba carpetazo, carpetazo, carpetazo. Y yo dije, bueno, la marcha es de todos. Yo llegué con mi camioneta y mis muchachos y vámonos a la marcha, ¿no? Entonces, y de hecho se me asignó uno de los últimos lugares en la marcha. Sí, de hecho yo... Pero bueno. Entré en la hoja, ¿tú no estabas? No, yo no estaba. Pero no hay ningún problema, o sea, eso ya pasó atrás. Yo no asistí ese día porque, por problemas de salud que yo tuve una presentación en Cortázar y me enfermo. El alcoholismo es un problema de salud para los que no lo saben. Claro, claro. El mejor... La mejor opción es admitirlo. ¿Dónde estoy, Cuba? En el octavo programa tuvimos a Joana Alba. Modelo de lencería erótica. Modelo de lencería erótica. Que ya anda, ya anda por Houston, porque vino, se hizo fama la muy perra y ya se la llevó un perro entre los hicos para Houston. Pero ¿qué tal? Otra vino, se encuero, consiguió ser la reportera del programa, pero como entró se fue. Se consiguió el patrocinador, que ahora ya les dicen patrocinadores y no clientes y se fue. Ella muy putilla. Oye, mi amor, ¿pero crees que vuelva pronto Joana Alba? Yo digo que sí, porque esas experiencias, has de cuenta, juguetito nuevo, ¿dónde te pongo? Juguetito viejo, ¿dónde te dejaré? Sí, yo digo que la verdad, pues aquí tiene las puertas abiertas, ahorita estamos ocupando la señora de la limpieza, porque ya la reportera ya hicimos castig y ya tenemos una nueva. Ahorita la vamos a presentar, quizás, y si no hasta la segunda temporada. Y si no hasta la segunda temporada, volvemos muchachos, esto es el clóset. Mamá, me duele la panza. No, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, noveno piso. El rumbo a la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas, porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos, Notus Política. Mi nombre es Esago González, aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. Comparte experiencias, vive tu carrera, idea nuevas metas, crea tu futuro. Sé parte de nuestra comunidad y adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Pues ya estamos de regreso nuevamente, aquí ya saben, tras bambalinas se dicen muchas cosas. Valentina, tú siempre nos traes regalos, que guapuis y cosas así. ¿Hoy qué nos traes? Hoy les traigo tres sexos orales y dos penetraciones de parte de las chicas de Rogaciano. El productor, el director de cámara ya se le está ganando. No, chicos, hoy les traigo tres pases dobles para Mr. World Guanajuato, que se hará el 17 de octubre en el antro Living Nice. Tres pases dobles, pueden ir al antro o a través de las redes sociales, mencionar el closet y les vamos a dar las redes sociales. ¿Pero en qué redes sociales? Ah, podría ser la tuya y ya te comunicas con la mía, o yo, o la del programa, o directamente en el antro. El antro es, antro Living Nice, está en zona de oro número uno en Celaya, Guanajuato, doscientos, doscientos uno. Por cierto, ya tenemos muchas fechas agendadas con Living Nice para que vayan y nos vean. Sí, por ahí vamos a estar cada ocho días. No se les olvide, viernes candentes con las delicias de Valentina. ¿Cómo son estos viernes? Viernes candentes. Con las delicias de Valentina Ferretti en Antro Bar Living Nice, está en Celaya. No se les olvide, muchachos, por ahí tenemos una cita. Y los pases. Pues, Valentina, seguimos con el recuento. En el programa número ocho, que diga no, en el nueve, vino Patrick con este Sergio, el que era... Ah, Sergio Reyes, Sergio Reyes, que somos compañeras de la misma edad, somos unas chiquillas. ¡Mora, las reyes! Sí, somos unas chiquillas. ¿Sí, ellas? Patrick, Patrick Manuel, una persona muy respetable de la ciudad de Irapuato y sus alrededores. Un besote para Patrick, tiene la asociación con más credibilidad de la zona. Y ahorita está tomando nuestra belleza gay Irapuato, próximamente, espérenla, con Patrick Manuel. No se dejen engañar, muchachas. Con nadie. Yo soy muy filosa. Pero, ¿qué tal que en el programa 10, amigos, tuvimos la visita de la asociación Choice, la que se dedica a ayudar a la gente que no necesita? No, que sí necesita. No, que sí necesita. Que sí necesita. La asociación Choice es alguien que se encarga como de hacer composta, de que pueda reciclar el agua. Una asociación totalmente diferente a las que estamos acostumbradas a ver en la comunidad gay, que da pauta a muchas cosas. Por ejemplo, está más como para la gente de las zonas rurales. Sí, claro, pero como yo soy de ciudad... No, mi COVID. No. Trafando salió de su rancho con guaraches y trenzas, le pasó lo que a María Isabel... Pero eso fue hace años, baby. ¿Ya ves que se agarran patrocinadores? Que tú y yo sabemos que son gentecitos. Todos lo sabemos. Y vino tu amiga, bueno, ex amiga, amiga actual, Rubí Araujo. ¿En su tiempo fueron muy amigas? En su tiempo. Como todo lo que empieza, todo termina. Entonces fue en su tiempo. Pero, por ejemplo, tú fuiste la reina de Guanajuato. Claro, soy. Eres. Soy. ¿Entregaste o no entregaste la corona? No, mi amor, porque la corona la tengo yo. Tú la tienes. ¿Pero fuiste de qué año? ¿2015 o...? ¿2015? Se supone que soy la reina actual... Soy la reina estatal 2015 de la marcha de Guanajuato Capital. O sea que tú deberías entregar la corona el año que viene. Este 31 de enero yo tendría que entregar la corona a la nueva reina. ¿Crees que la vayas a entregar? No creo. ¿Por qué? Porque, este... Mira, pues para empezar, creo cuando se me quita el título, que no sé ni por qué se me quitó, este... Que porque no había cumplido un contrato cuando nunca firmé un contrato. Entonces, este... Yo creo que por ahí fue porque no quise seguir el juego en algunas cosas. Pero la verdad no creo porque después se le pasó al segundo lugar. El segundo lugar tampoco quiso. Se le pasó al tercer lugar. Pero nunca fue confirmado el tercer lugar. El segundo lugar sí fue confirmado a cargo de Neto Guerra. Un beso para mi compañero. ¿Tú crees que la visita de Rubí Aranjo aquí al programa haya servido para que se limaran las perezas? No. ¿No sirvió de...? No, mi amor. Bueno, yo las vivo y profesionales aquí. No, porque yo soy muy profesional y antes que nada soy muy educado. Entonces, por mi educación y mi profesionalismo, la traté bien. ¡Oy, la otra! ¡Ay, bienvenido y educado y profesional! Porque no se hubiera visto bien que yo le hubiera invitado al programa de nosotros para atacarla, ¿no? Entonces... En efecto. Fui profesional. Más, no soy amiga. Vamos a volver a tener otra mena, no te preocupes. Sí, de todos modos coronas van y vienen. Y si no, nos compramos otra, ya. ¡Claro! Oye, ya vienen los concursos de las chicas XXXXXXXXXE. Entonces, son de las chicas... ¡Ay, no! Yo lo más no participo por tanta perra X. Entonces, son de las chicas gorditas, muy bonitas. Un beso a Gali Rivera, a Laura Escalera, que ellas, este... Fíjate que yo a Gali la vi de hombre y sí me quedas de... Bueno, mami, es que de mujer. Sí, de mujer se ve muy guapa. Sí, o sea, aparte luce como con personalidad, con porte. Isa, Isa, Isa Escalera de Guanajuato. Ah, no, yo digo Gali Rivera. Sí, no, Isa Escalera. La Isa Escalera no la conozco. Isa Escalera está bellísima, la verdad. Hace rato mencioné a Laura Escalera, pero no. La Laura Escalera es su mamá. Es su mamá, es su mamá. Es su mamá, un beso para mi hijo. Isa Escalera, ¿no? En el primer programa, ¿no es a la que le ha jalado el pelo? Isa Escalera le jaló el cabello a Bárbara Bustamante en un certamen de Salamanca, en la diva. Yo aquí todo lo tengo. Yo también, por... Yo cuando oía Escalera, dije, pleito. Sí, 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 un beso guapísima. Y en el último programa vino Carol Hernández, la chica de las coronas, ahorita aquí en el paquilo. La chica que está arrastrando con las coronas, trae muchos títulos. Tenemos una gran amiga de desmadre de todo, ¿no? Aparte es que me cayó súper bien porque vino, nos cambió los focos porque no alcanzamos. Sí, está muy alta. Muy amable. Sí, porque cuando vino Ruby, eso se le pasó a hacer. Porque también es bien alta, ¿eh? De hecho hay una foto, me hay que circular por las redes sociales, donde pues estamos todos así, y ella está arriba y yo así. Sí, no. No, no, no. Pero es que porque son tan altas las chicas trans. No sabría decirte. Yo soy muy perdido. Yo soy muy perdido. Yo soy una estatura de una mujer chaparrita, gordita, bonita, un amor. Ahí van las gorditas. Ahí van las gorditas. Las gordas nos estamos volviendo potencia hoy en día. Así que operadas, cuídense. Pues también le tenemos que agradecer a los que nos apadrinaron en el programa, que fue a Julio y a Ricardo por estar en el primer programa, y también a cada uno de todos los invitados que se dieron el tiempo y vinieron a lo que fue el Closet, la primera etapa. Vamos a vivir la segunda etapa con un nuevo horario, con nuevas cosas en el programa. Porque la empresa está cambiando. Sí, cada vez está creciendo. Entonces, también queremos mucho agradecer a nuestro productor, al director de cámaras, a las chicas que están en Periscope, que han confiado día a día en nuestra... A este ticonejo que se ha vuelto parte del programa. Sí, claro. Que hay stripper y ella es la que viene. Y ahorita no viene, no está. Lo más que no hay carne, no viene. Pero qué tal. A la stripper también. La que vieron los vibradores, también lo que estaba junto por el vibradores. También queremos agradecer a Dylan Joan Montiel, que fue el stripper de la primera temporada. También fue tu novio. Y estuvo prestando sus servicios a la empresa. A la empresa. A la empresa. No se les olvide, muchachos, las delicias de Valentina Ferretti, cualquier contratación, strippers, hombres o mujeres. Todavía tenemos muchas fechas, tanto para ella como para mí, o en conjunto. Porque esa es la agenda de Valentina, para que nos contraten, para que pueda ir a pagar el agua, porque todavía no la ha pagado, nos surge más trabajo, porque también el mayate le sale muy caro. Claro, porque hoy estoy estrenando uno. Pero no se les olvide que aquí vamos a estar, esto es lo primero de lo que viene, y los pases para el 17 de octubre en Celaya. Axel Ivanova. Y Valentina Ferretti. Síganme en mis redes sociales como Axel Ivanova en Facebook, en Twitter como Ivanova Axel, en YouTube como Axel Ivanova. Y pues, ¿qué les digo? Los quiero y muchas gracias por hacerse participar en esto. Los quiero y los quiero y les doy todo, todo lo que me sobra. Bye, el closet. Música 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 ¡Suscríbete al canal!